A mí me dijeron que tú A mí me dijeron que la de un salte de la pared Y yo contenta con tus besitos, mi hermana Udícate y ponte las cosas Cuando te busqueán como a mi amor Que te busque con la bosa Udícate y ponte las cosas Yo me dijeron que la de un salte de la pared Yo me dijeron que la de un salte de la pared Yo me dijeron que la de un salte de la pared Para mí, por favor, para mí Y qué más yo te quiero, lo mejor, lo mejor ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!